No quiero que toquen en mi puerta No quiero que toquen en mi puerta No tengo paciencia ni cabalé Que tanta jodienda me molesta Yo puse letrero que no hay nadie Lo que tú vente no me interesa No siga buscando que me vale No quiera probar sin anestesia Lo que hay esto de carnavalete Bana, 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 bana Oh, hielo Que no quiero que toquen en mi puerta No quiero que toquen en mi puerta Yo tengo mis propios ideales No les voy a abrir a religiosos Ni a los trabajadores sociales A mi la verdad no hay quien me entienda Yo vengo de barrios marginales Y es que trate ponerme la rienda Lo pongo a dulcear el amenda Van, bana, 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 bana Oye, sabiduría me sobró para entender Con quien sembrar y con quien debo recoger ¿Quién me engañó mi vida? Me disipa el tren como hierba de solar No es necesario que me engañan Y enseñar como vivir Que no quiero que toquen en mi puerta No quiero que toquen en mi puerta No doy opiniones ni detalles Yo sacré mi propia conclusión Yo soy una serie de la calle Que no trago a los cometan de la hoja Ni a los policías orientales Respecto a los hombres de principio Si saben llegar a los finales Van, bana, 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 bana Oye, sabiduría me sobró para entender Con quien sembrar y con quien debo recoger ¿Quién me engañó? Mira, me disipa el tren como hierba de solar No es necesario que me engañan A enseñar como vivir Que no quiero que toquen en mi puerta Y no quiero que toquen en mi puerta No es necesario que a la gente pueda No esежде que a la gente pueda Si esa pastors